Bienvenidos a mi canal, hoy estoy súper feliz de tener dos invitadas, tres invitadas de lujo Mi queridísima Kika, mi hermosa princesa Victoria y mi muñequito Moe Vamos a prepararles unos batidos súper saludables y les voy a enseñar un truquito para que le incorporemos vegetales a nuestros niños sin que se den cuenta Bueno, así se van a dar cuenta Bueno, entonces mira, vamos a empezar, cuéntame cuál es tu fruta favorita Berries, aquí tenemos muchos berries Cuando ya se nos van a dañar, no dejen que se dañen, las lavan, las colocan en un ziploc y las ponen en el congelador y ya Y ahí cuando están maduras también son buenísimas para una mascarilla, tú sabes que las fresas le dan a uno luminosidad a la cara porque tiene tanta vitamina C Entonces esa papillita también te sirve, te la pones en la cara tal cual Y te la dejas 15 minutitos, te la enjuagas y luminosidad inmediata Y así, ya saben que no hay que botar nada, hasta para la cara sirve Aquí tenemos que más, que más quieres, que más quieres A Moe le fascina, a Moe le fascina el mango, le encantan las fresas Entonces aquí tenemos, te gusta el yogur, me dijiste que te gusta el yogur y el yogur es muy importante porque es súper saludable para nosotros Mucho calcio Pero también con el yogur se pueden hacer masajes para el pelo Entonces cualquier mezcla que queramos hacer para el pelo, las mascarillas de pelo se hacen con yogur Le vamos a agregar también leche de almendra Esta es una que yo hago mezclada de leche de coco con leche de almendra ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Bueno, vamos a licuar Entonces, ahora le vamos a agregar espinacas Le vamos a agregar también, mira, brócoli Brócoli, tal cual así Tal cual así Aguacate Además que ustedes saben que el aguacate es una fruta Y yo no puedo ir sin aguacate Vamos a agregarle almendras, ¿te encantan las almendras? Sí, exacto Vamos a licuar ¡Más! A ver, a ver Mmm, está buenísimo Delicioso Le vamos a agregar entonces para endulzar Y ya lo agregamos Ahora Victoria, mira, a ver Mmm, ¿de verdad? ¿te gustó? ¡Tan rico! Vamos a servirlo Tenemos aquí un chocolatito derretido Entonces, miren qué lindo va a quedar esto Lo pegamos por así por todos lados Mira esto ¡Wow! Un poquitico de crema batida La crema batida no es tan mala como ustedes piensan Solamente tiene 15 calorías ¡Wow! Y traten siempre de comprar una buena marca Que no tenga tantos aditivos Coge tu fresita Pónsela bien bonita ¡Uh! Un truquito para que no se les caiga La meten en el pitito Tú le haces así Y le sacas con eso La parte de arriba Perfecta Y aquí le ponemos una mentita ¿Vistoria? Lista Pruébalo Mira, mira, mira Mira la cámara a ver que de verdad se ve la expresión ¿Está bien? Ahora sí ¡Ya! ¡Taki! ¡Qué rico! Bueno, pero tú no la quieres probar Pero claro, yo también ¡Al natural! Y aquí tenemos esta ¡Salud! ¡Salud! Gracias por venir Gracias Cami Y que sean muchas veces más en esta cocina Con tan buena compañía Gracias a ustedes Por favor, si les gustó esta receta Suscríbanse a mi canal Déjenme sus comentarios Y nos vemos en la próxima ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡No, se me voy! ¡Quiero bloopers! ¡Eso! Eso es que ni siquiera le gusta ¡No, no! ¡Se pica!